Continuamos aquí con las informaciones y es que el presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, consideró que las ceses fecales lanzadas al edificio de la Suprema Corte de Justicia responden al descrédito del sistema judicial. De su lado, José Paliza, presidente del PRM, desaprobó el método utilizado por miembros del Frente Amplio de Lucha Popular, El Falco. Eso refleja el nivel de deterioro y de falta de credibilidad que tiene la justicia dominicana. Y esa justicia que no es independiente, que está sometida a los intereses del partido oficial, ha ido cayendo en un grave deterioro que precisamente origina y motiva ese nivel de reacción por un sector de la sociedad. Creo que es una práctica que evidentemente se distancia de las mejores prácticas, inclusive violenta el orden público y la moral, si se quiere. Ahora, el sistema judicial dominicano atraviesa por un tránsito muy difícil. En encuestas ponderadas, apenas el 23% de la población se siente cercano como usuarios a los servicios que presta la justicia dominicana. Es una justicia que ha ido perdiendo credibilidad y ha perdido su independencia. Los miembros del Falco fueron arrestados por agentes policiales, luego de que lanzaran excremento al edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, a minutos de iniciar la audiencia solemne por el Día del Poder Judicial.